Todo cambió cuando llegaste a mi corazón, tú restauraste todo mi interior, nada fue igual. Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión. Tengo un invitado desde Santo Domingo vía Skype, Ismael Telford. Hola, mi nombre es Ismael Telford y quiero invitarte. Este martes a las 8 con Irene estaré hablando sobre mi ministerio, estaré hablando sobre mi música y sobre mi testimonio. Quiero invitarte, date esta cita con nosotros. ¡Gracias!